¿Qué es lo más que me pongo en la dificultad? Señor gobernador, señor consejero regional, señor gerente general del gobierno regional, colegas directores, compañeros y compañeras del sector salud y prensa en general, muy buenas tardes. Inicio mi intervención, en primer lugar agradeciéndole a Dios por darnos un día más de vida, a pesar que en estos momentos hay mucha gente luchando en los hospitales por salvar sus vidas y también mucha gente muriendo. Dicho esto, traigo con la ciudad a mi memoria aquel año 2019 cuando usted nos invitó a formar parte de este equipo de gestión, señor gobernador, y recuerdo mucho que inicié en salud de las personas en la dirección regional de salud. Y también recuerdo, valga la redundancia, de que las directivas fueron enfocadas en general, de que también teníamos que priorizar al primer nivel de atención. Quien es personal de salud, de la parte asistencial y que ha hecho SERUM, que es el Servicio Rural Urbano Marginal, sabe las necesidades que cuenta o las que tiene el primer nivel de atención, tanto los puestos y centros de salud. También recuerdo cuando se iniciaron todas las gestiones para implementar de equipos biomédicos y de infraestructura, todo el primer nivel de atención. Lamentablemente, esta pandemia dejó todo de lado, absolutamente todo. De tal manera que se tuvieron que centrar todas las acciones, todos los presupuestos, todas las gestiones, se tuvieron que centrar en todos los hospitales, a nivel de toda la región, en las cinco provincias que la integran. Y es así, como hoy en día, a Dios gracias, y a las gestiones que se han podido realizar a todo nivel, todos los hospitales de la región cuentan con camas UCI, con plantas generadoras de oxígeno, con camas UCI, con camas de hospitalización para pacientes leves. Y también mencionarlo, muchas veces se ha podido decir de que si Chincha tiene una planta de oxígeno, que es de la empresa privada, no es del gobierno regional, pero es la gestión lo que vale, porque hay ese apoyo. En un principio de esta pandemia, el gobierno regional no tenía los recursos ni las herramientas legales para poder coger el presupuesto y de inmediato comprar una planta generadora de oxígeno, pero se tuvieron que hacer las gestiones respectivas. Una sola cama UCI no baja de 800.000 soles para poderlo implementar. Y hemos tenido que hacerlo a lo largo de esta emergencia. Han habido muchas situaciones que se han pasado, como por ejemplo, el haber perdido tantos médicos, enfermeras, técnicos, tanto la parte asistencial que se ha podido vivir y que han sido ellos los héroes realmente de la pandemia. En este momento que estamos entrando en lo que es primer nivel de atención, yo quiero pedirle unas disculpas públicas en la ejecutora que estamos dirigiendo a la fecha, porque no se han hecho quizás las gestiones que ellos esperaban por parte de las personas que estamos a la fecha en la gestión. Y quiero que comprendan esa parte también, porque los esfuerzos se han centrado en lo que es COVID. La gente llegaba muriendo a los hospitales y no había camas UCI, no había camas UCI. Hemos implementado desde el mes de marzo en la provincia de Pisco, siete camas de unidades de cuidados intensivos. El día miércoles estamos dando de alta a nuestro cuarto paciente en dos meses que va de haberse implementado la UCI. Y como lo decía el doctor Cabrera en algún momento, así sea una sola vida por la que se lucha y se salve, vale la pena seguir luchando en esta pandemia. No me queda más que agradecerle, señor gobernador, las gestiones y todo el apoyo que usted nos viene dando. Precisamente previo a esta reunión, nos hemos reunido con el gobernador para ver la CIOBAR, para implementar de más camas UCI, más camas UCI para nuestros hospitales, más monitores multiparámetros, más bombas de infusión. Y ese presupuesto nos lo está dando el gobierno regional y por eso también le agradezco, gobernador. Le agradezco y felicito a todo el equipo de gestión, a todos los trabajadores del sector salud, quienes realmente, a todo el equipo, a todos los trabajadores del sector salud, tanto asistenciales y administrativos, quienes son verdaderamente los héroes. Ellos son los protagonistas de esta historia que quedará marcada para la eternidad. Muchas gracias. En palabras del director del hospital de Pisco, son 34 equipos biomédicos que van hacia esta provincia. A continuación, declaraciones del director del hospital, Ricardo Cruzado Rivarola de Nazca, el doctor Víctor Núñez Sánchez.